D.J. Coutimix 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 Iluminando el amor, florece la serenata, salteña en triunfar la zamba, del cielo su anunciación, destino de andar, sembrando y sembrando la tropa de la ilusión. Grito que alumbra el cantor, desde el lucero del alba, esta noche canta, salta la zamba del corazón. La zamba del negro alegre, quien me la quiere bailar, cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De salta viene esta zamba, y a salta quiere volver. En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando, llorando un querer. En donde las escuelas cuando le estoy bailando me van repiqueteando, llorando un querer. Cuantos recuerdos queridos, vuelven a mi soledad. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Piel morena de azucena, sombra de la madrugada. Rojo vino puñalada y das la vida por nada, rojo vino puñalada mi bien y das la vida por nada. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Cannavaliando al aire y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. La vi bajar por el río, toda vestida de abril Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí No quise hablarle esa tarde, era una tarde de adiós Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor A la vuelta querido Porque marcará el destino a fuego en la celda sol Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Y si acabas En el valle calchaquí, toma un vino y alegrate Entonces podrás decir que el cielo está en Capayate Entonces podrás decir que el cielo está en Capayate La luna salió a buscar el duende del remolino Y el sol en el medanal enciende la luz del vino Y el sol en el medanal enciende la luz del vino Acaso por ser mujer, me embruja la serenata Y vuelvo por un querer, que me ata y que me desata La estrella, ilusión y un querer, se encanta mi corazón No sé para qué volviste Si yo empezaba a olvidar No sé si ya no sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Y a veces mejor no hablar Qué pena me da Saber que al final de este amor ya no queda nada Solo una pobre canción Da vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Una luna enamorada Te dejó en la noche su mirada Era tu pañuelo, la samba, poleo y albahaca Aromando el lugar Cada media vuelta llevo un suspiro Te sigo en el giro queriendo volar Llega musical el viento Y a tu lado vuelo primavera De eso tal olvido la pena Que busca y espera poder encontrar No les que te digan cuánto te quiero Que vivo y que muero Si estás o te vas Con tu vestido se va la samba En el viento tu corazón Vuelve, siempre vuelve Sola y herida la noche no quiere tu adiós Solo tu mirada es la luna nueva Que mata las penas que alumbra el amor La radio del folclore La radio del folclore Con su pollera al viento Y su pañuelo que al aire va Siempre estaba dispuesta Para bailar una samba más Siempre estaba mi abuela Para bailar una samba más Dejaba ver su rostro Pura nobleza y puro amor Era como una estrella Que va dejando su resplandor Era capaz mi abuela De darlo todo y su corazón Y llegará el momento Cuando dejemos este lugar Y una samba en el cielo Junto a la Nacho voy a bailar Y una samba en el cielo Junto a mi abuela voy a bailar Alentrito Vibra en tus parches Vino salteño Mucho del carnaval Machado de tiempo Voy a tu encuentro Necesito olvidar Necesito olvidar Machado de tiempo Voy a tu encuentro Padre del carnaval Escucha que lindo Si Omar el pesa Por ahí te hubiera ya Que macha linda Cuanta pasía No subiera a soltar Que macha linda Si Omar el pesa Por ahí te hubiera ya Vino hermano Vino hermano Si lo ves al cuchile gris amor Venga el griso Vamos pa'l norte Quémando el corazón Alza tus pichas Vamos pa'l norte Cuchile gris amor Me invitaron a salir Y les dije que no A un puñado de amigos Pues quiero darme el placer De quedarme mujer Esta noche contigo Pues quiero darme el placer De quedarme mujer Esta noche contigo Mis amigos pensarán Que cambiado que está Ya no sale como antes La cosa no es de pensar Solo quiero pagar A este amor tan constante La cosa no es de pensar Solo quiero pagar A este amor tan constante Cuantas farras lindas Cuantos amigos Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo Pero esta noche no voy Porque así como estoy Quiero estar contigo Yo no sé por qué Cuando me acuerdo de esos días Que me pasaba pescando en el Bermejo Me dan unas ganas De volver de nuevo Y me da pena De encontrarme lejos Me dan unas ganas De volver de nuevo Y me da pena De encontrarme lejos Quisiera volver De nuevo hasta la quena Orán y chanal Embarcación Tomar unos vinos Con tanta gente buena Y encarnar en mi anzuelo Y encarnar en mi anzuelo Una canción Tomar unos vinos Con tanta gente buena Y encarnar en mi anzuelo Una canción De nuevo estoy aquí De nuevo esta vez sin prisa Hoy gracias al cielo Regresar Déjame arrodillarme Y darte un beso Y que me moje la cara Tu caricia Déjame arrodillarme El río Bermejo Y que me moje la cara Tu caricia La robadita Pa' mi orán Querido Enamorado de la noche Ganador salgo al camino Sé que espera un vino bueno La llegada de un amigo Y ha de regalar el bueno Que herido de su racino Seguro que entre la gente Unos ojos me apasionan Como paloma en las coplas De mi boca salen solas Y hasta se adueñan del tiempo Si tu mirada provoca Solito o acompañado La noche siempre se acaba Como se acaba esta samba Bailarín de madrugada Solito o acompañado La noche siempre se acaba Radio Venga Charpaña Venga Salsal Bárbaro que juntadera A ver Lunitarín Llorando está Quien te cantaba Se fue lejos Ya no volverá Quien te cantaba Se fue lejos Ya no volverá ¿Dónde se fue? ¿Dónde andará? Se lo llevo la noche oscura Ya no volverá Se lo llevo la noche oscura Ya no volverá Lunita de Atocha Dale a mi pena Un alivio Que no puedo vivir Sin sentir su aliento tibio Se fue cantando Noche adentro Con mi cariño Dentro del pecho Tengo un recuerdo De talco y almidón Y un carnaval Y un carnaval de olvido Se ha detenido en mi corazón Y un carnaval de olvido Se ha detenido en mi corazón Agua y harina La mascarina Linda para bailar Y un cajón de cerveza Sobre la mesa Para empezar Y un cajón de cerveza Sobre la mesa Para empezar Para usted Que no está Solo trae nuestra samba Y un blanco pañuelito Que hay el solito En el carnaval ¿Quién lo vendrá a buscar Al pañuelito Del carnaval Yaqueño para vecino Oscar querido Oscar chalero Estamos felices De cantar De grabar esta samba Y que se venga La segunda Es el dulce Traigo en el alma La alegre samba Que canto aquí Y que bailen los tucumans Con entusiasmo Propio de allí Cada cual sigue su pared Como veronieja De todo mí El día vuelta Y la compañera Coneva una rueda Para seguir Viene el gaucho Y desea un floreo Y el zapateo Comienza allí Sigue el gaucho Con su floreo Y el zapateo Termina allí Para las otras no Para las del norte sí Para las tucumanas Mujer ganará Naranjo en flor Todo lo que ellas quieren En la primera ya terminó DJ Booty Estás en la noventa y tres Punto siete Megacart Radio La Cacharpalla Folclore Las veinticuatro horas Chacarera Chacarera Claro que sí Claro que sí Claro sí fue Tengo un tromil rancho Colgado un horcón Tengo un violín Tengo un violín Me cerré a robo También de mi sol Hecho por mí Hecho por mí Y sigue, sigue, síguelo Hago medio chico mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita el salao Uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar Cuál ha de ser, cuál ha de ser La chacarera del rancho señor Claro que sí, claro sí fue Por amor al aire Perfuman las rosas Y las mariposas Salen a volar Por amor al río Las arenas danzan Y las aguas viajan Por amor al mar Por amor se entrega El alma y la vida Y el lucero brilla En la inmensidad Pero hay quienes aman Provocando heridas Hay quienes lastiman Por amor al mar Y yo me pregunto ¿Por qué estamos juntos? Y al final no sé Porque estás conmigo Por amor a qué Sea lo que sea Y por más que duela Dime de una vez Porque estás conmigo Amor Por amor a qué El telón se abre Desde el escenario Aunque no lo creas Yo te estoy mirando Entre tanta gente Vi tus ojos claros Y por un momento Me quedé temblando Dentro de mi pecho Siento un remolino Y al mirarte tanto De lo que canto Casi me olvido Sé que no es un sueño Y es mi fantasía Porque estoy seguro Que en otra vida Ya te quería Música 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 Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carutal reverdece El carutal reverdece Y el guamachito florece Y la soga se revienta Caballo le dan sabana Y tiene el tiempo contado Y se va por la mañana Con su pasito apurado A verse con su potranca Que lo tiene en barbascado El potro da tiempo El tiempo Porque le sobra Caballo viejo Caballo viejo No puede perder La flor que le dan Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Música Música Ante la ley Soy pecador Cometí el error de pecar Por amor en la tierra sagrada Se me acusa de haber Profanado el honor Ir de casa mayor Como un depredador En comarca privada A mi modo de ver Le diré Señor juez Creo que en el amor Es cuestión de valor Quien no arriesga No gana Y si tengo que hacer Mi descargo No estaré Yo le digo que no Me arrepiento de nada Yo pecador Que pequé Por amor Seducido por esta pasión Y pensé Que tal vez A la hora del juicio final Por sentir Por amar Al mismísimo infierno me iré Yo pecador Que pequé Por amor Seducido por esta pasión Y pensé Que tal vez A la hora del juicio final Por sentir Por amar Al mismísimo infierno me iré La tarde se fue alejando Y quede con tu partida Con los ojos empapados De llorar Tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas Son profundas Son profundas las heridas Que de amor Que de amor Los van matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces Les vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz del sol Dentro de mí Anoche no dormí Tus besos Tus besos me estuvieron Me esperando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos De tu amor Te di el amor Como se da la vida Con la ilusión De amarte eternamente Te di el amor Que en mí permanecía Como una flor Cubierta por la nieve Te di mi corazón enamorado Sentí tu dulce voz En mi nostalgia Me di a la ternura De tus besos Te amé tu intimidad Con toda el alma El amor Que te di En primavera Es para ti Es para que florezca En tu sentir Con una florecita nueva El amor Que te di No tiene vueltas Y hasta partir Me quedará tu ausencia Lejos de mí Tan solo haya de tristeza Conversando con la noche La noche quiere invitar Las ganas se van llapando Qué lindo para tomar Un vino de gran sabor Que me alegra el corazón Mi vaso Mi vaso tiene este vino El vino de mi lagar Si no bebo trago a trago Seguro me hará soñar Con el sol de tus bendimias Niña de mi animaná En todo un lado ya me acuerdo Me acuerdo lo que dejé La infancia de mis recuerdos Las penas que yo pasé Amor que yo he guardado En un beso de mujer Y la voz se me desata Llegando el amanecer Y las coplas de mi santa Se trepan como un clamén Chacarera que en mi pecho Con el vino inflorece Para que vuelva el corazón Y adentro Qué fatalidad Perdí su amor en Navidad Justo cuando todos alegres Están Ay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Lágrimas de amor Se fueron por el ventanal Su figura hermosa Se achica y se va Ay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar No sé si podrá Mi corazón Volver a amar Me dura muy poco La felicidad Ay cuánto dolor Tu amor No ve que llorar Diosito te pido Diosito te pido Que me la hagas regresar Es toda mi vida Y mi felicidad Ay cuánto dolor Por su amor Tuve que llorar Radio Langa Charpalla Por gloria Las veinticuatro horas Una joya para mí Es el sabor De tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Teniéndome preso Estoy convencido Que tus ojos brillan De verme Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana con suerte Yo quiero sin ofender Decirte que andas subida El corazón te palpita Tan solo de suponer Que te pediré otra vez Me des la yapita No entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Y aparte del corazón Te pido la yapa No le busques de sueño Respuesta o razón El 70 está de fiesta Que desea nuestra reunión Me faltaban los ojos Pa' verlo llegar El primero fue donata El ancao en su alasá ¿Quién le dijo Que el barba Y no cae Y verando Si uno es rima De mi peco Y otro el mismo corazón Y otra indica Que quiere este sueño Vivir Pa' que vaya Y cuente a todos Esta noche tan feliz No le busques de sueño De un carro negro como el carbón, bajo febrero invitándome Más que digo que no, de ver el fuego comienzo a arder Un año entero esperándolo no me lo puedo perder El chisperío me alborotó, allá en la cueva del carnaval Allá panchicha y alcohol, me puse en guardia para tomar Si no hubiera más ocasión, yo me apuraba al pesar Una manuela dio una señal, se armó la fiesta, no viene el tren A mí ni sabe el lugar, jugó la larga meneándose A mi lechuza invito a bailar y yo mirando quedé Por el plom pedido prendí una luz y se acabó el carnaval El diablo me hizo la cruz y fue el comienzo de mi final Me condenó por ingratitud dejándome sin bailar Las guardas de la guitarra son buenas para templar Las penas que se hacen coplas buscando la eternidad Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Historia de amor y ausencia, lastimaduras de sal No duelen como las otras, parece que duelen más Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Algunas de las heridas no van a cerrar jamás Si no puedo darles cura, alivio les voy a dar Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Hermano cantor te pido, si puedes ser una más Tu voz es como un consuelo para mitigar mi mal Cántame una chacarera de esas que te hacen llorar Amigos que ya han llegado entre veros detonadas Señal que ya va a empezar la fiesta en marca borrada Los chacos se han de sentir hermanados con el grito De un criollo al amanecer en las barrancas del río La copla en el corazón será una filosa espina Que a ti les voy a cantar al llegar en la despedida Cójamelo en re mayor, antes que me quede solo Hermano si ya te vas, no me abraces porque lloro Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia Anduve por la querencia detrás de los fraternal Allá en el argarrobar que al norte me lleva De chango yo supe andar, descalzo por los caminos El rumbo de un peregrino, cantando tome al final Nostalgia de aquel lugar, te llevo conmigo Está por amanecer, se escuchan cantar las aves Y al trino de los orzales, el viento da su poder El monte le muestra ser, cantor como nadie El patio recién regao, debajo de la enramada Violines también, guitarras y bombo van a sonar La fiesta va a comenzar en marca borrada De tu palo soy, hijo de tu cuero Soy el olvidado, el alcancía del tiempo El que se quedó, de pie poniéndote el pecho Flor obrera soy, silvestre de espuma Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez, mi pago encuentre fortuna ¡Ojalá mi alma! Mi voz fue sencho, cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol, para curar las heridas La Cacharpaya, noventa y tres puntos Siete megaclars, la radio del folclore Ay, 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 ay ¡Adentro! De pampa de los guanacos yo vine dejando una flor Amores que se separan padecen martirio y dolor De pampa de los guanacos yo vine dejando una ilusión Dejé sentidas vitalas que andando por ahí aprendí Y entonces quedaron listas y grabadas muy dentro de mí Noche de cristal y plata muy triste me vieron ir de allí En complas anochecí Davidita y le di mi cantar Y el bombo que retumbaba por medio de aquel quebrachar Se pierde y en la distancia hoy solo me da por recordar Dorada vaina de enero de nuevo las quiero gustar Ay, mi apita para loca que alegre ayudaba a pisar Son dos besos en mi alma ya nadie me los puede quitar Esta chacarera trunca a mi vida de Santiago Vieja como los coyullos que cantan allá en mi pago Sangre de sal y tricanto que corre por los esteros Polvareda, vino y farra y un canto salabinero Yo la traigo de mis pagos donde el monte besa el cielo Echa canto en mi guitarra y la del soco en el recuerdo Con la llama la vieja que muchos me la han copiado Pero esta es la verdadera que canta todo Santiago Llegando hasta el carnaval quebradeño mi chorita Llegando hasta el carnaval quebradeño mi chorita Llegando hasta el carnaval quebradeño mi chorita Y esta vez la quebrada un maguaqueñita para cantar El quebradeño mi chorita no hay quebradeño mi chorita El quebradeño mi chorita no hay bomba queñita Y esta vez la quebrada un maguaqueñita para cantar El quebradeño mi chorita no hay bomba queñita para cantar Fuerza compadre Fuerza compadre Agente de Aguarelo, Uruguel, Embarcación, San Pedro, El Esma, El Frequete Porque me paso cantando, me llaman jilguero flores, palomita y el dulce de las mujeres, más peligroso que el diablo En el amor, en el amor, si tienes dueño te has de cuidar Me han dicho que soy muy feo y que no soy para vos, palomita y que muchos te andan rondando y muchos te han de querer Palomita y, palomita y, no seas tonta, no has de creer Pretender muchos amores y jugar con el amor, palomita y, es una cosa muy fiera Pregúntale el que tú quieras, suele doler, suele doler, no seas tonta, no has de creer Si vienes holgando tanto, el viejo tronco de un aro, palomita y, la mano a la vispero La mano a la vispero, puedes meter, puedes picar, no juegues nunca con el amor Pregúntale el que tú quieras, si vienes hola, palomita y, la mano a la vispero Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuándo sufro, cariño No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz, estando contigo Vienes, vienes, vienes y te vas 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 ¡Cumagua! ¡Tucuta! ¡Cumagua! ¡Cumagua! ¡Tucuta! ¡Cumagua! Y desperta esa mañana, que es el que está a la ventana Todo el paisaje en oscuro, todo el recuerdo en oscuro Una mujer a mi lado, con los años bien trazado Su boca traía la copa, y en esa copa las copas Radio La Cacha de España, por flore las 24 horas Trajo un perfume al recuerdo, aquel intenso momento Y el recuerdo que traía, las complejas que decía Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Hazlo tomar, hazlo tomar, en esa casa se toma Dime, dime, dime la verdad Dime, dime, dime la verdad Si me quieres o no, si me quieres o no Porque voy a llorar Cuenta, cuenta, cuenta que te pasa Cuenta, 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 cuenta que te pasa Que te no tocará, que te no tocará Desde ayer Yo no quiero que me mientas Solo deseo que me digas Lo que sientes por mi Amor, 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 amor Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque adentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Y aquella noche te perdí Desde aquella noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Y ahora que es tarde ya entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche yo me muero al recobrar Tu gran amor Un triste adiós Y tu cariño Que aún vive en mí Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Había una vez una niña Que de pena se moría Su corazón le sangraba Porque su amor no venía Su corazón le sangraba Porque su amor no venía Niña churita la niña Niña bonita la niña No quiero ver en sus ojos Tanto dolor Niña churita la niña Niña bonita la niña No quiero ver en sus ojos Tanto dolor ¿Quién te ha dicho que me quieras? Siendo niña todavía Me hacen daño tus mentiras Y en el alma mis heridas Me hacen daño tus mentiras Y en el alma mis heridas Yo te quise No lo niego Y ahora olvídame Te ruego Yo te quise No lo niego Y ahora olvídame Te ruego Tanto nadar Contra el río Para morir en la orilla Norteña, Norteñita Por tu culpa voy a llorar Norteña, Norteñita Por tu culpa pago ni más Norteña, Norteñita Norteña, Norteñita Cuanto te quise Cuanto te quise Nunca sabrás Cuanto te amé Me enamoré de ti Perdidamente amor Jamás fue para mí Tu corazón Qué lindo fue Qué lindo fue Soñar contigo Una ilusión Que nunca volverá Tú eres culpable Sí Por no sentirme amor Ahora quieres volver Pero ya está bien Lágrimas con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Lágrimas con lágrimas Tú pagarás Todo lo que has hecho A mi corazón Llorarás Recordando Para olvidar Tu querer Me grita Para dejarte de amar Vivita Y voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No lloren por este amor Que nunca Supiste amar Supiste corresponder Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar el tormento Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Porque me niegas tu amor Voy a tomar Veneno para olvidarte Voy a tomar Veneno para olvidarte Mira qué lindo es mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Un cielo limpio repartiendo estrellas La madre tierra Curando el maíz Mire qué lindo es mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Mire qué lindo es mi país paisano Mire qué lindo es mi país paisano Los cuatro rumbos que le conocí Si le han vendido una postal de afuera Mire primero lo que tiene aquí Mire qué lindo es mi país paisano Los cuatro rumbos que le conocí Mire qué lindo es mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Comprendería el por qué le pido Lo que le pido cuando canto así Mire qué lindo es mi país paisano Si usted lo viera como yo lo vi Noventa y tres punto siete megahertz Radio La Cacharpaya Folclore en las veinticuatro horas Radio La Cacharpaya Rioja niña que chaya Por la mañana mi corazón Bien al lado del fuego Tanto desvelo y un desamor Y un desamor Negro juega en el barro Carnavalito enloqueció Chaya por la ventana Dionisio busca la salvación La salvación Dicen que quieren quemarlo a la tarde Se oye la propalación Todos seremos ceniza puya Y no estés triste Vamos al corso los dos Y en el camión de Germán Pasa la vida en carroza De Salamanca y Cardón Y lleva en el alto una rosa Mi amor Va mi Rioja a la Donosa Al carnaval de febrero Quiero robarle algún beso No me lo puedes negar Le haré de albahaca un lecho A esa flor Recién cortada del huerto Que anda pasando mi negra linda Que me la han dejado por otro amor No se me angustie negra churita Tengo el remedio para su dolor No se me angustie negra churita Tengo el remedio para su dolor Andan contando allá en el pueblo De un curandero que es el mejor Si me permite se lo presento El curandero de todas soy yo Ese que cura los mal de amor El curandero ese soy yo Yo soy tu cura curandero Tengo remedios para el amor Traigo Lullito, magia y hechizos Para curar tu dolor Soy un cucu, tu cura curandero Tengo remedios para el amor Traigo Lullito, magia y hechizos Para curar tu dolor Ando buscando algún querer Por un ratito no vaya a ser Que se enamore y me quiera tanto Que sus encantos pueda perder Y se enamore y me quiera tanto Que sus encantos pueda perder Yo solo quiero de ti beber Por un ratito calmar mi sed No vaya a ser que se seque el mundo Y el dulce néctar de tu querer Es que mi amor yo te necesito Por un ratito no vaya a ser Si me pide más siempre tengo más Magia de un ratito pa' enamorar Si me pide más siempre tengo más Puedo la manzana mejor que hará Si me pide más siempre tengo más Yo pa' compromiso funciono mal Mi hermanillo y suera no van, no van Yo soy de un ratito no van, no van Que suena un ratito no van, no van, no van La Cacha repalla La radio del folclore Música Me gustan las altas y las chaparritas Las placas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encanta la chata de caras bonitas Y por eso vengo aquí con mi canción Yo soy el aventurero, puritito corazón Música El mundo me importa poco Y hago de mi lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego barajas y sé parrandear Lo mismo le tomo un tequila o mezcal Lo mismo un cuquito, también un champán Lo mismo le bailo un tango y un vals También un jarabe igual que un cha-cha-cha Yo soy el aventurero Y a mis suegras les digo Que si traen a sus hijitas Las cuiden ¿O no respondo? Música Ay, 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 ay A la orillita del río Ay, 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 ay Mi pena estaba llorando Ay, 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 ay Mientras la sabes cantando Me decían ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Corazón Corazón, corazón Que lloras con tanta pena Ven a mi corazoncito Yo te daré un pedacito Si lo quieres de mi amor Corazón, corazón Que lloras con tanta pena Ven a mi corazoncito Yo te daré un pedacito Si lo quieres de mi amor Exclusivo de La noventa y tres punto siete megahertz Radio La Gacharpaya Folclore las veinticuatro horas Muy pronto